Paco para allá, ahí está Ahora para allá y ahora vení para acá ¿Va bien? Bien, bien Ahora para acá, super Bien, ingenio Bien, ingenio Suave, para, 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 para Escuchá, suave quiero que vayas para allá, dale No, no, loquito, suave, tranqui, a ver Genio Vení para acá, vení para acá Ey, miraste a donde llegaste Dale, loquito mío, dale Hasta la verde y hasta la roja y yo Dale, dale Y si venías también Pataleo, pataleo Bien ¿Qué pataleo hiciste? ¿Sapos pateados? Sí Ahí, córtalo Ahí